Por decreto presidencial, el primero de junio de 1942 quedó instituido como el Día de la Marina Nacional. Desde entonces se reconoce a los mexicanos que fungen como capitanes, pilotos, patrones, primeros maquinistas y de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación y que se ampare con la bandera de México. Por ello, hoy primero de junio los integrantes de la Marina Mercante, pesquera, petrolera, turística, ambientalista, naviera, de investigación y armada, refrendamos nuestro compromiso de seguir empeñando todo el esfuerzo que sea necesario para garantizar la integridad, impulso y mejora de este importante sector. Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, destacó la labor que en la actualidad la Secretaría de Marina desempeña para combatir al crimen organizado. Hoy más que nunca, juntos enfrentamos los retos que se nos presentan para construir un mejor futuro. Un futuro en el que los mares nacionales sean pilar y sustento de las y los mexicanos con una Marina Nacional siempre unida, comprometida y leal a México. La ceremonia correspondiente al 74 aniversario del Día de la Marina Nacional se celebró en la Macroplaza del Malecón de Veracruz. Elevemos nuestros sentimientos hacia los dictados de la patria, en la que todos los mexicanos forjamos ideales de una nación con desarrollo, justicia y equidad. Las autoridades navales hicieron entrega de reconocimientos a marinos destacados e integrantes de la comunidad marítima y portuaria de Veracruz. Con las imágenes de Julio Ramón, informó Carlos Navarrete. Más noticias.